Hola, amigas, amigos, un placer saludarles, como siempre, mire que, pues no sueltan el asunto de la presunta sobrina del Presidente de la República. Hoy, en la conferencia de prensa matutina, pues sí se dio a conocer que el Presidente dijo, pues es una pariente lejana, si la veo ni siquiera me acuerdo, mandan a la mañanera a sus, bueno, a sus enviados, que son, ya sabemos de qué patita cojean. El tema relacionado con la presunta familiar del Presidente, que dijo hoy sobre el caso de Úrsula Patricia Salazar Mojica, pues es hija de una prima hermana lejana, dice, yo si la veo ni siquiera la conozco. Ella es la diputada local de Tamaulipas, a la que trata de involucrar en un tema relacionado con monches. Así, así se llevó a la mañanera. Pero, ¿cuál es de fondo? El fondo, yo se lo voy a conocer aquí, como ante la falta de elementos para poder meter en problemas tanto al Presidente de la República como a la misma diputada, que ya salió a decirte en su momento. No, bueno, a mí eso ni me tiene preocupada, porque no es mi voz la que sale ahí. Es un montaje. ¿Quién hace los montajes? ¿Quién pompó montajitos? Vamos a la información, porque usted tiene que estar siempre bien informada, bien informado. Aquí en ACM, Canal 54. Chequese usted de dónde viene esto. Se lo había dado a conocer en su momento. La renuncia de alcaldes al Partido de Acción Nacional de Tamaulipas, que se niegan a apoyar al Truco Berástegui, que es el candidato del Partido de Acción Nacional al gobierno de Tamaulipas por el PRI, PAN y PRD. Los alcaldes de Hidalgo, Villagrán, Mainero, San Nicolás y San Carlos en Tamaulipas renunciaron a Acción Nacional y rechazaron apoyar al candidato que va en alianza con los partidos revolucionario institucional y de la Revolución Democrática y ese manuel PAN, César Berástegui, mejor conocido como el Truco en las próximas elecciones estatales. Considerando entonces que el Partido de Acción Nacional y su candidato no presentan ningún plan de trabajo ni se comprometen con el que hacer para reducir el nivel de inseguridad y de violencia que existe en el Estado, los suscritos alcaldes de los municipios que mencionamos y los directivos del Partido de Acción Nacional hemos decidido renunciar al Partido de Acción Nacional y no apoyar al candidato de dicho partido por ser el culpable de hechos violentos. Así lo expresaron los cinco alcaldes municipales. Con una quema simbólica de gorras con el logotipo del PAN, los cinco alcaldes decidieron abandonar su militancia y expresar su rechazo total al candidato que les impusieron, eso dicen ellos, en las próximas elecciones para la gubernatura del Estado. Asimismo se dio a conocer que también renunciaron los dirigentes de los comités ejecutivos municipales, también en Hidalgo, Villagrán, Mayneros, San Nicolás y San Carlos. Son cinco municipios, Hidalgo, Villagrán, Mayneros, San Nicolás y San Carlos. El presidente municipal de Hidalgo, Juan José Contreras, procedió a leer un comunicado firmado por él y los otros cuatro alcaldes en los que expresan que no se sienten representados por el candidato de la alianza PAN-PRI-PRD. Bajo este criterio, pues los grupos panistas locales, este es el fondo de todo, esto es el gran fondo de todo. Así les quemaron todo lo que fue su propaganda política. ¿Qué ocurrió en ese entorno? Bueno, esto es lo que dio pie a lo que luego dijeron que era una situación en la que estaba involucrada la sobrina del presidente de la república. Y ahí tiene usted a lo que ellos dicen la sobrina de AMLO. Sea quien sea, dijo el presidente de México hoy en la conferencia de prensa matutina, pues solamente, ¿cómo decirlo? Solamente aclaró. Sea quien sea, AMLO llama a que no haya impunidad en el caso de su supuesto moche de su sobrina. ¿Qué dijo el presidente? El presidente López Obrador aclaró que en efecto, la diputada de Tamaulipas, Úrsula Patricia Salazar Mójica, es hija de una prima hermana. Digo, porque tampoco tiene por qué negarlo el presidente de México. Sin embargo, aclaró que no está actualizado, bueno, que no tiene mucha relación con ella. Esto dijo el presidente de México en su conferencia de prensa matutina, ya se imaginará. Bueno, no, pues si no le entro a lo de los hermanos, nadie. Cero impunidad. Luego de que en días pasados circuló un audio en redes sociales en el que involucra a su sobrina Úrsula Patricia Salazar Mójica, diputada de Tamaulipas, en un supuesto moche, el presidente de Manuel López Obrador indicó que no ha pedido información del caso y llamó a que no haya impunidad, sea quien sea. En su conferencia matutina de hoy, el presidente en Palacio Nacional, digo que aunque la diputada Salazar Mójica sea su sobrina, nadie debe violentar la ley. Creo que queda claro, ¿eh? No permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen, no amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, impunidad, sea quien sea, al margen de la ley, nada, por encima de la ley, nadie. Puede ser un familiar cercano, lejano. Cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura. El presidente López Obrador aclaró que en efecto la diputada local Úrsula Patricia Salazar Mójica es hija de una prima hermana. En el salón, bueno, pues en la mañanera, dijo que no tiene relación en nada con Salazar Mójica y si la ve en la calle no la identifico. Bueno, tengo las manos limpias, eso fue lo que dijo la diputada Salazar Mójica cuando le preguntaron respecto a este tema. No los he escuchado, los audios. Lo que te puedo decir es que ha empezado una guerra sucia. Estoy fortalecida. Te voy a decir una cosa. Algo que le doy a mis padres fueron los principios y los valores, dijo la sobrina del presidente López Obrador. Yo pensé que era un invento, pero no, si es sobrina de él, del presidente. La legisladora afirmó que no ha pedido nada, que ella con esos actos, lo que sí te puedo decir es que nunca he sido una corrupta o una traicionera y nunca he robado. El audio al que se refirió y que circulan redes sociales es una conversación entre ella y un presunto proveedor. Ambas voces se ponen de acuerdo para las cifras de una factura. Se lo voy a conocer en su momento. Lo que interesa es ver cuál es el nivel de credibilidad que pueda tener, en este caso, el Partido Acción Nacional, que es el que está promoviendo, que es el que perdió puntos porque se le dan cinco municipios que estaban en sus manos, cinco comités municipales, 35 mil a 40 mil. Sería el número ni más ni menos de personas que ya no estarán en el contexto de la elección al gobierno del Estado. Con esto, Américo Villarreal, el aspirante de Morena a ser gobernador del Estado de Tamaulipas, pues va en caballo de Hacienda. Ahora que si el presidente se molestó, yo creo que no es algo que se pueda molestar. ¿Por qué molestarse con algo que es del dominio público? Amno se enojó, reveló que no tiene relación con su sobrina, reiteró su política de no corrupción y se marchó. Pues claro, se había terminado la conferencia de prensa matutina. Ahora, ¿cómo plantearon la pregunta? Ese es el tema. No, bueno, pues es que ¿quién está perjudicado aquí? El PRD, si usted checa esto, pues ¿quién está perjudicado en este contexto? Pues claro que es el PAN, claro que es el PRD, porque no es cualquier cosa perder 35 mil a 40 mil votos, aparte de que sus dirigentes en cinco municipios y sus alcaldes y alcaldesas, pues les dieron la espalda. Esto de por sí es algo serio para el PAN en Tamaulipas, donde decían que podían tener el triunfo. Bueno, ya quedó claro que no pueden y que no tienen con qué obtener o esperar un triunfo. Le decía, vamos, le voy a mostrar cómo se planteó la pregunta, porque eso es quizás lo más importante en este tema. ¿Cómo plantearon la pregunta en la conferencia de prensa matutina? Aquí se la tengo, por supuesto, para que usted tome su mejor decisión. La persona que plantea la pregunta, ¿qué dijo? ¿Qué le respondió el presidente? Aunque de manera breve, usted conocerá esta situación. Cheque usted. Quisiera preguntarle si usted ha hablado o ha tenido comunicación con la diputada local Úrsula Salazar Mujica, recién nombrada como coordinadora de la bancada de Morena en el Congreso de Tamaulipas, por este audio que se difundió en donde supuestamente le pide el típico moche a un proveedor. Ella ya salió a desmentir esta situación, sin embargo, ya hay una denuncia al respecto, tomando en cuenta justamente pues esta política de no impunidad, de no corrupción. ¿Usted ha seguido el caso, ha pedido información al respecto? No, pero este, pues ya saben cuál es mi postura, ¿no? Cero impunidad. No permitir que nadie viole la ley y no permitir ninguna de las lacras de la antigua política del viejo régimen. No amiguismo, no influyentismo, no nepotismo, no corrupción, ni impunidad. Sea quien sea, al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie. Entonces, puede ser un familiar cercano, lejano. Cualquier ciudadano que cometa un delito tiene que ser castigado. Esa es mi postura. En este caso lo he estado viendo por los medios. Es, en efecto, una sobrina, porque es hija de una prima hermana. O sea, la abuela de esta diputada, se llama Úrsula, así se llamaba mi abuela, Úrsula. La abuela de esta diputada y mi madre eran hermanas. O sea, la mamá de ella es mi prima, la mamá, prima, la mamá, prima hermana. Pero, pues, si la veo en la calle, no, no la identifico. No tengo relaciones, pues, en nada. El sonido, pues, el sonido al vino, cómo se te va la onda. Le decía, bueno, el presidente está claro, ¿no? O sea, no hay ninguna relación con ella. Es un tema eminentemente político. Denise Dresser, no recuerdo quiénes otros salieron también a tocar el tema, pero, ¿cómo lo hacen? O sea, la pregunta está plantada, bueno, sembrada, como luego le dicen en el ambiente periodístico, siembran la pregunta para ver si hay alguna respuesta. El presidente categórico le dice, bueno, su mamá es hermana de mi abuela, se llamaba Úrsula también. Ahora, no plantean la situación política de contexto, que es en el marco de una pérdida de electores en Tamaulipas, donde el PAN, sobre todo, pues, ahí gobierna todavía Francisco García Cabeza de Vaca, que está pendiente con la justicia, y que una vez que termine esa situación, pues, tendrá que enfrentar la ley. Querían retener ahí el poder. El problema para ellos es que la gente no les cree. Ese es el gran problema, y creo que a nivel nacional, es el gran problema que enfrenta el Partido de Acción Nacional, el PRI, el PRD, el Movimiento Ciudadano. Es decir, se les dan, presidente, cinco municipios. Los comités municipales se van. Entonces, pues, obviamente, lanzan a la mañana y dicen, no, sí es, pero si tiene algún problema que enfrentar, que lo haga. No hay impunidad para nadie. Tómala gateado. Aparte, no dijo nunca que es por el asunto donde les renunciaron, aquí en Tamaulipas a los panistas, que pierden fuerza, que se designa, que se caen en pedacitos. Sin credibilidad y sin posibilidad de recuperar nada, bueno, pues, inventan. La sobrina de AMLO, dijo el presidente, no, sí, sí, es mi sobrina. Pero si por mis hermanos, pues, que los denuncien, no pasa nada. Por encima de la ley, nadie. Nadie. Y eso, pues, no les va a gustar, pero no se trata de que les guste, se trata de decirle a usted la verdad. Esto, lo que tiene de fondo, es la política en Tamaulipas. Más allá de que se tiene que aclarar que no es la diputada, o que sí es. Ese será un asunto legal. Pero lo otro, lo electoral, pues, ahí sí, como que chupan de hoja, porque pierden miles de votos en un momento complicado para el PRI en el D, la gente de los Claudios. Amigas, amigos, están informadas, informados. Yo regreso con más, con más información. ¡Gracias!